Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de la avería, un solo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del código 13 para nuestra caldera Saunier Duval Tema Plus Contents. El 11, el 12 y el 13 son códigos muy parecidos. Ahí hay algo en el circuito principal que nos está fallando. Puede ser que no haya una buena señal, no llega, bueno, que miremos bien. Los cableados planos, conectores, esos conectores tan chiquititos que pueden estar fallando. Desconectamos, lo miramos tranquilamente a ver si hay algo que no está haciendo que no funcione bien. Y una vez he hecho estas comprobaciones conectamos otra vez y hemos limpiado y pudiera ser que estuviera el error ahí. ¿Vale amigos? O la misma placa electrónica. Eso ya sería peor, pero bueno, siempre vamos a ser positivos. ¿Vale? ¡Chao!